A él mis problemas le doy Le traigo mis tristezas, las pongo a sus pies Y cada vez que yo no sé qué debo hacer Yo le doy mis problemas a él A él mis problemas le doy Le traigo mis tristezas, las pongo a sus pies Y cada vez que yo no sé qué debo hacer Yo le doy mis tristezas al Señor Yo le doy mis problemas a él Yo le doy mis problemas a él Yo le doy mis problemas a él